Ya, esta es la última que llegó, por eso es que está más limpia Ya, y esta, acá ya es la placa de oro Esta sí pesa, en realidad, sí pesa Sí pesa, no te bromeo, sí pesa Yo no lo recordaba, sí, más bien ahorita que lo he cargado Sí, se ve que pesa, en realidad La madre Sí se llega a ver, sí llegan a ver, ¿no? Acá, acá, ahí O acá A la madre Y ahí, así, así Estos son... ¿Qué es esto? Aguanta Estos son informaciones legales Uy, ¿qué hace esa madre? Uy, ni me acuerdo Ni me acuerdo de esta copia Ni me acuerdo de esta copia, de verdad Un momento, un momento Tome captura, tome captura, por favor De ahí me etiqueta, por favor, de Instagram Para, para subirlo Lo bueno de que tú me sacas toda la pata Ya, ahora sí A la madre A la madre Sí pesa, sí pesa Oye, de verdad Parece que se... No sé por qué siento Que se me va a caer la placa Tengo miedo que se me caiga la placa No sé quién dijo que se me va a caer la placa No, mejor dicho Que a otros se me va a caer la placa Y por eso se me entra el miedo Uy A la madre A la madre A la madre Oye, sí Oye, de verdad Tanto tiempo lo he tenido guardado Que ni me acordaba que era así de grande A ver A la madre No se llega a apreciar Ahí está, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Aguanta Cartón premium Cartón premium Dice Tirar miedo Uy, sí pesa Sí, sí Ah, ya nos dimos cuenta Carona Ya nos dimos cuenta Ahí está Ah, la madre Nunca los había mostrado Todo junto Ah, la madre Ah, la madre No, ya me da miedo Cargar el otro No, no Hay no más Hay no más Hay no más Por ahorita se me va a caer Siento que se me va a caer De verdad Siento que se me va a caer Sí pesa El leaje sí pesa El leaje no pesa tanto Pero sí es medio Como que Delicado Se podría decir Bueno Y estas son las placas En realidad Acá hay una tercera Pero no puedo Ahorita mostrarla Porque Miguelito Pero acá hay una tercera Acá hay una tercera Soy yo Con el reflejo Mi papel higiénico En tu escritorio Para pensativa Sí, sí Tengo papel higiénico ¿Por qué? Es que algo que no saben De mí Es que Yo tengo alergias No sabía que YouTube Hacía placas de cobre Porque ya no creo Mostrar Mira Este iría acá Hoy creo que sí Sí queda bonito Hoy sí quedaría bonito Sí quedaría bonito Pero no sé Pero no No lo pondría Creo yo Bueno Que igual está vacío Está vacío No tengo nada que poner El de acá No lo puedo sacar Porque está Bien puesto Esa es una placa de cartón Esa es una placa de cartón Es una placa de cartón Lo que sucede Es que esta placa Es especial Se podría decir No es como esta Bueno Estas son especiales Obviamente Pero el de acá Fue más especial Tú te preguntarás ¿Por qué? Lo siento señora Jackson Señor Gracias 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 Soy Y acá Es más Significativo A ver Déjame leerlo Déjame leerlo No creo que se llegue A apreciar ahí Dice YouTube Congratuletium Es imprimido En fotocopia Por tus 700 Suscriptores Ni siquiera El Mila 700 Suscriptores Fue un regalo Que me dieron Y fue en realidad Muy bonito Muy bonito En realidad Y por eso fue lo primero Que 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 está ahí pegado El de acá Obviamente Si es Muy bonito En realidad Lo que tengo Pero Se ve muy Elegante Todavía Pero Si tuviera que elegir uno Sería el de ahí Que 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 ¡Gracias!